voy a dar mi primer veredicto de este lomo saltado el olor lo tiene y eso es muy raro lo hemos visto de un restaurante con causa que tenga rumbo de arriba prepara 5 de chillarón para llevarlo está mintiendo y jodiendo no en serio se pusieron se puso serio ahora van a probar comida de verdad tengo muchas expectativas bueno bajarlas un poquito tampoco no quiero que se decepcionen el día el día que los conocí acá los chicos que cuadramos para hacer un vídeo yo no sabía qué hacer le dicen que hay que manejar bicicleta por nueva york sin saber que en miami pues no se maneja bicicleta así se maneja pero poquito entonces los chicos para caer bien pues no dijeron nada no lanzaron su voz de protesta y sufrieron bastante y teníamos pendiente un vídeo que no sea en bicicleta que sea un poquito más placentero el día de hoy después de que andy me dijo algo que a mí me dolió en el alma tengo algunas cosas que decir y es que según nuestra experiencia creemos que hasta ahora de todos los restaurantes que hemos recorrido en varias ciudades del país restaurantes peruanos en miami son los mejores de todos en todo el país vamos a demostrarle a los 12 estamos en williamsburg en un restaurant peruano que es nuevo en la zona se llama la chacra he venido a comer antes y dije es uno de los que vamos a poner en la lista porque vamos a ir a uno de brooklyn, uno de queens, uno de manhattan y uno en el bronquio está en island por tiempo no lo vamos a hacer esta vez al final del vídeo van a decir pues lo que lo que cree superhielos pero pero volveremos si claro si volveremos y la gente está esperando que lo digas pues no la gente está esperando que lo digas lo que dijiste al principio claro pero en la entrada como estuvo hasta ahora la salchita 10 canchitas chifles riquísimas buenas pero eso sí la expectativa está alta hemos pedido un cuartito de pollo a la brasa y un lomo saltado algo para empezar para empezar a calentar voy a dar mi primer veredicto de este lomo saltado que ya empecé está muy bueno del 1 al 10 mira esto yo voy a soñar con esta salsa vamos a probar diferentes cosas como el mejor plato de cada restaurante que vamos a ir y este solamente viendo la carne y como lo han preparado se me está echando agua a la boca vamos a darle batalla a esto a ver, ¿vos probado la salsa de restito? no hasta ya la probé pero es que la verdad, el lomo tiene que pierde ¿no? casi no está jugosita a ver, yo creo que el secreto de este restaurante también es la salsa verde porque tú puedes comer arroz blanco y te lo arregla ¿ves no? ese ya es arroz por pollo no, ya está y miren el tamaño, también me gusta mucho el tamaño del lomo ¿ves? cortadito grande entonces cada pedazo es una bocanada que tienes que masticarlo despacito y el juguito que sale cuando está masticando sale concillado sientes ahí los ingredientes que le ha puesto que tú has visto como lo han preparado ¿no? sí, muy bien lo probaste, porque Andy es un crítico pues ha tenido Anthony Bourdain allá Andy Bourdain ¿eh? lo que pasa es que con Eva tenemos un reto de probar todos los lomos saltados en los Estados Unidos hemos ido a 15 restaurantes creo y en todos los lugares probamos lomos y ese está muy rico caramba a ver, polluelo está rico el pollo está rico el pollo y eso que te diré que está mejor pollo a la brasa que muchos que he probado en Miami ¿sí? apa, apa muy bueno ¿sí? jugosito de sabor buenazo si yo te tengo que decir ahorita algún pollo a la brasa que yo haya probado ahorita en la actualidad así personal lo que van a decir Andy está aquí dice cállate, cállate en Miami comemos pollo a la brasa, comemos pollo a la brasa cada vez que bajamos y no nos ha gustado y esta vez está tiernito, blanquito, se nota jugoso, reseco y quemado está bueno bien, ahí me llevan ¿sí? ¿sí? ¿serio? ¡ahí, amor! oficialmente hace algunos años el número de restaurantes peruanos antes de la pandemia alcanzaba los 200 en el estado de Nueva York en la ciudad y en la ciudad de Nueva York había unos de 15 a 20 ahora hay más de 30 tanto en Brooklyn, en el Bronx, Manhattan, Queens y también en el Staten Island una peruana dice la leyenda de que está hecha para compartir o sea, no es como platos individuales sino se ha hecho en abundancia para que comas con la familia ahora nos toca, ¿a dónde vamos a ir? ¿a dónde vamos a ir? a Queens a Queens a Queens a Queens a Queens, estamos a punto de ir al segundo restaurant bueno jora que vamos a pedir acá o que deberíamos pedir yo creo que tendríamos que meterle ya un arroz tipo de arroz con mariscos esto se ve bastante más elegante que la chacra la chacra se ve más casual este se ve mucho más formal vamos a ver el tema de precios vamos a ver la diferencia pinta como esta pinta se ve muy bien pero claro notas la diferencia a veces porque tienen ustedes este es una causa frita que tiene el pollito arriba y arrugula y eso es muy raro hemos visto hasta ahora creo nosotros de un restaurante con causa que tenga arrugula arriba estoy esmerándome como el pulso te diré es papo amarilla exactamente como que empanizada frita y te dan una salsa como de huancayda y lo raro es que te acompañan con cancha serrano amigos que no son de perú alguna vez han probado las croquetas cubanas la causa tiene un sabor muy parecido la textura esta esta no es la causa tradicional de nosotros que es no es frita esta es otra versión como opción todo lo que dijeron vamos a corroborarlo o desmentirlo son de miami capa crocante por dentro es una causa real capa crocante por fuera el pollito está por arriba que te pareció lo que es bien rico o sea un sabor diferente es es hoy no lo vamos a sacar a gente a la calle verdad está rica la causa yo soy más tradicional igual ya y el arroz con mariscos bueno se ve bien ¿no? mira te pinta se ve un poco seco está bueno ya pero pero lo tuvo a ver a ver le faltaba mejor creo que se fueron un poquito no 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 se les pasó un poquito el morrón el pimiento le quitan mucho el sabor a las demás cosas está muy presente cuando tiene que ser más como que el marisco está cremoso está cremoso no está húmedo está rico yo a mí me gusta un poquito más asopado más cremoso más risotado exacto más risotado esa es la palabra el arroz está rico no está feo el sabor pero está muy graneado para hacer arroz con marisco huele huele a su el olor lo tiene huele a está ahumado se ve ahumadito harto pimiento el medio plato se me ha caído al piso claro es que la idea del arroz con mariscos es de que todo se complemente al mismo tiempo el arroz absorba el jugo del marisco y todo sea como un juego en tu paladar hasta que soy lo máximo y hay gente y hay gente que le pone quesito rallado encima y eso me ha tirado retinado a ver luego de comer en la hora para los que no son peruanos y es comida contemporánea moderna tiene hoy un cambio pequeñito para hacerlo un poco más agradable para más paladares me parece porque tradicional tradicional no lo es y un bonito concepto los platos tienen un buen estéticamente se ven muy bonitos exactamente para tu foto va a quedar excelente excelente por lo menos yo he venido más rápido ventaja de vivir en nueva york estás acostumbrado a subir a los subways y que tienes un ritmo diferente físicamente hablando en la florida manejas mucho auto se nota punto para nueva york creo hola a ustedes gracias por apoyar el canal y si quieren seguir apoyando pues pueden ser suscriptores querubines y lo bajan en la descripción y también para todos los que vienen a nueva york o están pensando venir pues yo tengo itinerarios día por día ya tengo gratis en la descripción y tengo también pagos por si quieren algo más por si quieren que su visita sea eficiente rápida y entretenida tengo trucos consejos y día por día detallado que hacer en la ciudad para que tengan una idea ahora sí sigamos con esta comelona promete a promete pero el concepto me gusta o sea estamos como dentro de un mercado tradicional de perú pero al estilo gringo o sea como que sí sí yo lo veo así con los ojos cerrados así como que de costadito estoy en el mercado número 2 de surquillo si escúchame se atrevió a decirme de que en miami está la mejor comida peruana esto promete es mi alta bandejita no más llame ya así como que me va a gustar ya muy de perú muy de perú y muy de mercado muy tradicional me trajo unos recuerdos de la infancia así cuando comes esto es el chito en bandera esta es la textura esta es la textura de un arroz con maricón que es jugosa asopadas se puede llamar arrisotada tenemos que decir una cosa muy claramente y por lo menos de vista hemos comenzado con el pie derecho porque a diferencia de las calcitas el regalas elegantes de jora del restaurante jora hoy me gusta así clásico al estilo perú como de esa gente recuerda que estamos hablando de la importancia de que sean las cosas lo más auténticas posibles bien no esto es papas fritas natural no es embolsada exacto miren aquí aquí no va a estar en los cinco puntos goleada mira esta es que se nota el sabor tú pruebas te acuerdas que estábamos hablando de que tenía que los sabores mezclarse y el arroz tú pruebas solo el arroz sin los mariscos y sabe a marisco el arroz con mariscos le acaba de pegar una patada al otro el vinagre el siguiente es el acidito pero por dios que estos vídeos hay que hacerlo más seguido hay que hacerlo más seguido vende por favor secreto del arroz que tiene que tener choclito y tiene que tener cilantro choclito para mí es muy rico muy muy rico bueno el día en ceviche nació yo trabajé toda la vida en un restaurante trabajé de mesero de la cocina y nada entonces agarré y me puse a vender los fines de semana en un parqueadero en en long island city para ir por queen ceviche sábado y domingo nada más entonces yo trabajaba en la mañana hacía ceviche de 9 de la mañana a 5 de la tarde y de ahí me iba a trabajar en el restaurante de mesero de 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana el primer fin de semana quería más bicis el domingo me levantaba temprano pasé mi preparación y estuve por casi dos años matado pero luego dije bueno o sea voy a intentarlo ¿no? de ahí me vine para acá para este mercado y abrí un concepto solamente de ceviche y caosita nada más porque el espacio era chiquitito no me daba para más para fríos y todo estaba bien cuando me llegó la temporada del invierno noviembre diciembre enero ese frío acá es en Nueva York es mortal uff dije no las ventas comenzaron a bajar comenzaron a entiendes todo estaba bien difícil ya mis ventas bajaron yo había dejado mi trabajo por este proyecto y no yo estaba como estaba así como así sufriendo luchando ¿no? y bueno será no sé el universo se juntó donde estoy en el espacio ahora el tipo que estaba ahí que vendía shawarma lo dejó entonces yo fui arriba del mercado con perseguida no más tengo este proyecto yo me reinventé voy a poner pollo en la brasa lo hemos saltado y la gente decía que estaba loco tengo un pollo riquísimo hazme caso por favor dame la oportunidad lo bueno de mí es que desde que estuve acá en este mercado cuando venía a su servicio y caos y yo nunca cerré atrás a los siete días nunca nunca cerré entonces ellos miraban eso porque los demás solamente siempre a veces cerraba sus puestos sábado domingo pero yo siempre todos los días así tengo un cliente dos tres clientes y estaba abierto todos los días entonces yo me he tomado la oportunidad ¿no? y cuando abrí dije bueno tengo que dar buenos precios porque tampoco no puede ser tan caro la gente no me conoce tengo que comenzar desde abajo cuando comencé con pollo a la brasa lo mito rochaufa y la gente le fue gustando 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 y nada fue un éxito se pudiera decir ¿no? el amor para que vean ustedes lo que dicen que están enamorados ¿como terminaron? wow estuvo riquísimo del sueño ¿eh? muy bueno pero ya estoy empezando a ver los resultados de las tres comidas está complicada la cosa ¿eh? yo sabía que iba a estar complicada pero Lenin gracias por tu hospitalidad y amabilidad bien perfecto no vamos a dar todavía puntuaciones no 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 pero pero me he quedado gratamente sorprendido o sea creo que después de haberla sufrido ¿no? por lo menos ya estoy un poquito más tranquilo ¿no? un poquito como que vale la pena ¿no? o sea ha sido difícil ¿ah? o sea yo yo cuando me dicen ha sido un consejo yo siempre diría a la gente que que realmente si quiere realmente salir adelante tiene que mentalizarse y saber que ¿no? que va a haber épocas difíciles y solamente está en el compromiso nada más de poder ir hacia arriba ¿no? porque hay momentos que escucha no no vendí uno se supone down se deprimer escucha la semana cierta local ¿no? y tiene que siempre la perseverancia no estar ahí consistencia no estar ahí estar ahí estar ahí estar ahí una vez alguien me dijo en los negocios eh hay días buenos y hay días malos ¿no? pero tú tienes que estar ahí siempre ¿no? es como que tomarte un avión pues ¿no? un poquito y volver volver un segundito ¿no? todo es gusto personal ¿eh? yo sé que hay mucha gente que va a diferir con lo que decimos pero nos toca ¿sabes dónde? el Bronx 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 la el Bronx el Bronx el Bronx la 22, este es conocido. Buenas, ahora sí. Jirigallina. Ya, una jirigallina, uno de lomo saltado, una de pollo. Chorizo. Chorizo y chicharrón. Chicharrón. Tú sabes qué son. Ey, eso es lo mejor que se ha inventado. La Inca Cola, muy conocida, muy similar a la Country Club. Llegamos al Bronx y se aparecieron los... Los grandes. Los grandes, los gigantes. ¡Come! ¡Valeo! ¡Come! Lo que pasa es que el logotipo de aquí está creado por una persona muy famosa. Una eminencia. Una eminencia. Sí, un dios del diseño gráfico, Milton Glaser. El señor que hizo Yo Quiero, Amo Nueva York, es el que diseñó. Y como pasó, nosotros estábamos teniendo problemas con nuestro logo. Traté varios diseñadores, varios grupos y nadie me salía. Hasta que un domingo vi el artículo que está en la pared sobre el señor Milton Glaser. Que él todavía a los 90 años estaba diseñando, estaba enseñando. Tenía una campaña nueva saliendo. Entonces me dije, ah, ¿por qué no? Trato. Hola, me llamo Richard. Mi esposa y yo estamos abriendo un restaurante en el Bronx. Pensé que lo peor que me puedes decir es no. Respondió, oh, yo soy originalmente del Bronx, me gusta ayudar a negocios pequeños. Aquí está la información de mi asistente, trae empanadas y lo arreglamos. Y pues cuando llegamos, él dijo, oh, wow, este es bonito, está buena la comida. Lo que tenemos que hacer es un grupo de estudio, tenemos que ver distintos materiales y colores. Y le volteó y le dijo a Claudia, tú sabes que este es un trabajo de 100 mil dólares, ¿verdad? ¿Y pagaron eso? No. ¿A qué dinero? Al final, él dijo, deja, deja, yo lo voy a hacer el trabajo, te voy a cambiar. Él me cambió, antes era Claudius Gourmet. Ya. Y me lo cambió por Claudius. Él me cambió. Él te dijo, te sugirió que lo cambies a Claudius Gourmet. Sí, él me lo cambió. O sea, hizo el trabajo por 900 dólares y como ves en la pared, tiene... ¿De 100 mil a 900 dólares? Sí. ¿Un logotipo? Sí, regateado. Ah, bien, la mitad de... Verano de 2019, junio 26 de 2020 murió en su cumpleaños el señor. O sea, ustedes fueron casi los últimos clientes. Los últimos de su trabajo. Sí. Y ahora, ellos me preguntan, ¿qué significa exactamente lo de Michelin? O sea, el premio que ganamos es debajo de la estrella, se llama el Bip Gourmet. Eso quiere decir que somos buenos, bonitos y baratos. Que cocinas a buena calidad, pero no es súper caro. Y tienen un estándar que no puedes pasar de 50 dólares por persona que la cena. Y ustedes se lo ganaron el primer año de abierto. El primer año de... Con nuestro primer restaurante. Escuchen. Me bajó la intensidad. Claro. Y hemos traído refuerzos. Ustedes decían Hard Tower. Y en el restaurante hemos cogido el ser cuarto. No me hubiesen dicho. La verdad yo no sé, pero cuando me estás grabando otra cámara que no es la línea, yo no sé cómo es. ¿Qué tenemos acá? Lo hemos saltado, ají de gallina, chorizo, chicharrón y verde. Algo así, ¿no? Sí. Chicharrón. Chicharrón por ahí está. Hay que partirlo, hay que partirlo por la mitad. La mejor salsita del mundo. No, la de la chacra está... Estamos a probar. Esta sería la tercera, porque ya hemos probado dos hoy día. Sí, sí, sí. Porque la de dolceviche también... ¿La probaste? Sí, yo iba a probarla, ¿sí? Sí, sí, sí. No, tositos no, tal vez chorizo. Chicharrón. Estamos hablando aquí de... Chicharrón. 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 Este es chicharrón. Este es de... Este es de pollo. Pollo, sí. Ya. Y esta es solamente de espinaca. Verde, espinaca a ver a comer. Que está a dieta. Está el lomo saltado. Está el lomo saltado. No lo cortó muy bien. No lo cortó bien. No lo vas a hacer así. ¿El pan no? No me siente para llevar, por favor. ¿Me quieres de maíz a día? Está buena. Esta es la de chicharrón. ¿Está buena? Esa está buena. La masa está muy buena. No hay palabras para despedir o para desepanar así. Dejame probar. Bueno, la salsita también está rica, la salsita. Sí. Claro, la masita es como de las empanadas de Perú. La gira, lomo saltado, está interesante. Está buena la de chicharrón. ¿Sí? Sí. Felizmente pedimos empanadita, güey, porque ya sí pedíamos algo para... Preparme cinco de chicharrón. No, 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 no. ¿Sí? ¿Igual a mí sí? Para llevarlo, güey. ¿Estás mintiendo, estás jodiendo? No, en serio. Se pusieron, se puso serio, ni se quiere hacer el reo. Disculpa. Hey. Ciérrame el negocio. Sí, el negocio que te voy a pedir. Sí. ¿Quieres cuantar? ¿Quieres cuantar? Yo me saqué de broma. ¿Tú? De las cinco dame una, adelante. Son de nada, señores. Todas a la gatita. Famosos resilientes. ¡Alci tabare! ¡Qué lo que! ¡Qué lo que! Y escúchame, tenemos que ponerle la calificação. Ya. Ya que estamos acá tranquilos. Dale. Calificação. Muy bien. A ver. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo creo que... ¿Cómo empezamos? ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba? De abajo para arriba. De abajo para arriba. Yo creo que de abajo para arriba, en general, en el tema básicamente comida, como que comfort food, como que comida. Me aguanté todo lo que pude. Me aguanté todo lo que pude. Me desculpe. Así es. Así es convivir con un alérgico asmático. No, es que se queda paralizado, es porque va a seguir. ¿Listo? Si vamos a calificar de abajo hacia arriba, yo creo que por la comida, por el sabor, yo creo que pondría a Jora como último. Y la atención, y el ambiente. El ambiente es muy bonito. El restaurante está muy bien decorado. Se ve que hay mucho dinero, mucha inversión. Es muy bonito. A mí me gustó. No me gustó el estilo de música. No iba mucho con el restaurante. Estaba buena la música, pero no para el restaurante. Y la atención, bueno, atención que vas a recibir en un Fine Dine. O sea, muy seria, muy formal, no tan cálida como podrías hacerlo en otros restaurantes. Como en el último que hemos estado, por ejemplo. Que te ríes con la gente, ¿no? O sea, eso está bonito. A mí me gusta más así. Estoy de acuerdo. Quinto puesto, Jora. Ah, que han sido cuatro. O sea, estuvo tan bueno que lo puse en el quinto. Tercer puesto, yo pongo, por más de que estaba muy bueno, tendría que ponerlo a las empanadas. No porque no estén ricas, pero claro, comparado a los otros dos que quedan. Pero acá no lo hemos comido. Claro, no sería muy justo, ¿no? Claro. Podríamos dejarlo en un lugar honorario. Honorario. Tercer honorario puesto. Tercer honorario puesto. Segundo, pucha. Yo tengo mi segundo y mi primero. ¿Así, clarísimo? Sí, clarísimo. Bueno, pues, entonces, segundo puesto, para mí, para mí, Chakra se llama. Sí, Chakra. Por más que el pollo de la brasa estaba buenazo, y por más que lo hemos saltado estaba buenazo, lo pongo segundo. Porque el primero, de todas maneras, es Don Ceviche. O sea, la onda esa de tipo mercado, y el arroz con marisco buenazo, y el ceviche buenazo, y la leche de tigre buenazo. O sea, sí. Yo también creo que sí. Por el concepto y toda la vaina. Por el concepto, sobre todo, ¿no? Por el concepto. Y no se puede juzgar la atención porque, bueno, en Don Ceviche no hay como que directamente una atención a la mesa. El chico de Chakra súper amable también. Súper amable. A mí me gustó mucho el pollo de la brasa. Claro. Yo volvería a poner ese pollo de la brasa, de todas maneras. Es difícil, porque siempre te gusta algo de otro lado, y te gusta más el otro. Tienes razón, ¿eh? Tienes razón. El tema de comida es picante. Picante pica como el ají, como el chile. Todos tenemos preferencias diferentes. Todos tenemos, pues, huequitos que nos gustan. Algunos más que otros. Hay sabores que nos recuerdan más a casa, y otros no. Es completamente personal. Pero bueno, uno cuando come y hace videos, comparte su opinión. Y ustedes están para aceptarla o criticarla como lo hacen siempre. A mí me encantó, pues, mostrarles a los chicos cómo se puede comer tan rico y variado en una ciudad como Nueva York. Calificar es súper complicado. Pero bueno, ahí estamos. A mí me encantó. Me encantó la Chakra. Lo repito aquí porque, pues, en el tren está un poco complicado con el audio. Si tengo que elegir, Jora me pareció el punto más débil de la cadena de cuatro. Y el tercero, pues, como decíamos, Claudi, Claudi, probamos sus empanadas y no probamos la comida. Así que es diferente porque los dos primeros sí probamos comida y la sazón era tremenda. Don Ceviche y la Chakra, la verdad que los dos son súper buenos. A mí me encantan. Me gustan mucho. Y es completamente mi opinión. Yo los pongo taz con taz en el primer puesto. Si pueden darle una visita y me dicen lo que piensan ustedes. Si les gusta y les atrae la comida peruana, creo que esos lugares representan bien. Y no son tan caros también, nuestra comida. Todo esto, de nuevo, porque el peruano es muy apasionado cuando opina sobre su comida, es a título personal. Y la gente está esperando que lo digas, ¿no? ¿Qué digas qué? La gente está esperando que lo digas, lo que dijiste al principio. Ah, ya. Ok. Sí, sí, sí. Tengo que reconocer que hay lugares en Nueva York que se come buena comida peruana. Ya, no es solo Miami, pues. Ahí está. No es solo Miami. No conocíamos estos lugares de Nueva York. Ahora, pero eso sí, en Miami hubiéramos ido en auto y hubiéramos llegado más rápido. Nada, tenemos una hora de viaje de vuelta a la casa. ¿A dormir? Sí, de una ya. Una aventuraza. Ahí viven sus videos también, están haciendo hartos videos de Nueva York. Por ahora, peace. Nos vemos, carabines. Gracias, carabines, a todos ustedes. Y gracias, suscríbanse también. Nos vemos después, a ver si llegamos. Nos quedaremos dormidos acá. ¿No crees? Sí. No crees. No crees. No crees.